Niga, niga, niga Pocodome 17 y aún se siente muy caliente el ambiente Todo sigue al rojo vivo desde muy niño Escuchando el mal sonido, siempre jalo pa' delante Pa' atrás se tiro, jalar gatillo y sigo siendo de los buenos Cargo veneno, viniendo pa' causar revuelo Que escuchen truenos, relampagándole en la cara Y no dice nada, gastando balas Men, ma' y se declara, bro, que acá no vale ser snitch De seguro te saca dián la glock Un judicial, bro, un funeral o dos Glock, 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 glock Love me, love me, shigidoo Let me fly away with you For my love is like the wind Wild as wind Funeral con caja abierta, negro Despierta en la vida y puerta abierta Toma correctas direcciones Trae dos canciones que no olvide tu camino Tu buen destino, seguimos finos Afirmando pa' los rappers que yo domino Cualquier vinilo y con fuerza yo lo extingo, güey O yo lo aviento, güey Yo no lo esfuerzo, güey Sigo fluyendo bien Tenemos fuerza en el ombligo Así lo digo Lo mío es mío y no te va a salir prestado Ni a niños malos Caso cerrado Nigga, killer, gets pit out Si tú sabes, pino chulo A cambiar el mundo Empezó en la capozalco Y llegó a lo alto Edificio de ocho pisos Y nunca quiso Caminar por la banqueta Sienda correcta Árbol de la noche triste Prefiero andar en bicicleta Fumando Yesca con Lorena Todo suave, eso es la idea Seguimos sobre de ella Sigo sin dejar que me ganen Pequeño gran detalle Preferiría ser un aborto Che mundo loco Por él no daba ni ocho pesos Así de grueso Mira eso, pienso en mod de fucker Así de loco Todos matando bebitos Pegando gritos Comiendo graseta en la boda Con una zorra Y un proxeneta no hace nada Fumando ganga en sus alcubas Dolor de bolas Tragando hasta el día siguiente Sin meter diente Gelatina, chela y droga A todas horas En grandes cantidades oran Al buen creador que sabe mucho Y que dice poco Siguen pensando que estoy loco Y loco es poco Diría despierto Diría contento Adicto al tiempo Web ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!